¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un video algo diferente ya que estaremos hablando de teorías y de rumores acerca de la película de The Flash. Así es, película la cual será protagonizada por Ezra Miller y será dirigida por Andy Muschietti. Esta película creo que además de ser una de las más esperadas para el 2022, creo que también es una de las más esperadas para todos los fans de The Flash. Mejor dicho, para todos los fans de superhéroes de manera en general. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de estas teorías locas que han salido a través de internet. Estos últimos meses, las páginas de Facebook, los portales, canales de YouTube, canales de TikTok, han sacado varias novedades, varias noticias relacionadas a esta película. Comencemos con lo que ya se sabe más o menos. Rumores muy fuertes afirman la aparición de varios personajes más de los que ya están confirmados. Recordemos que los personajes confirmados para esta cinta será el Batman de Ben Affleck, el Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Cole. Sin embargo, dejando a un lado esos personajes, también suena muy fuerte el rumor de que traerán de vuelta al Superman de Christopher Reeve de manera digitalizada. ¿Recuerdan lo que hicieron con la princesa Leia en Rogue One? Algo así que en hacer con el Superman de Christopher Reeve. Y hablando de Superman, también suena el rumor de que probablemente podamos ver al Superman de Brandon Rowe. Sin embargo, amigos, aquí encuentro una incongruencia. Ya que supuestamente tengo entendido que el Superman de Brandon Rowe de Superman regresa es el mismo Superman de Christopher Reeve. A lo mejor lo que realmente quisieron decir con este rumor es que probablemente vayamos a ver al Superman de Brandon Rowe, pero de la versión Kingdom Come. Recordemos que este Superman ya lo pudimos ver por primera vez en el crossover de Crisis en Tierras Infinita de las series de DCW. Ah, ¿qué tal? Estos no se lo esperaban, ¿verdad? También corre el rumor de que probablemente podamos apreciar al Flash de Grand Ghosting. Así es, el Flash de la serie televisiva. Esto no lo veo tan descabellado, ya que si pudimos ver a Ezra Miller en el cameo de Crisis en Tierras Infinitas, ¿por qué no ver a Grand Ghosting dando su salto a la pantalla grande en la película de The Flash? Pero bueno, amigos, continuemos con el video. Vale la pena mencionar que esta película está libremente inspirada en el cómic de Flashpoint. Anteriormente, esta película iba a ser llamada tal cual, Flashpoint. Sin embargo, los ejecutivos de Warner decidieron solamente ponerle nombre de The Flash. Esto realmente para no generar controversia entre los fans. Ahora hablemos de Supergirl. Como bien sabemos, la actriz Sasha Cole dará vida a la Supergirl en pantalla grande. Pero rumores dicen que probablemente la Supergirl que veamos en pantalla grande no sea la tradicional Supergirl. Probablemente la que veamos en acción sea la versión de la hija de Lois Lane y de Superman, Lara Lane Kent. Pero veamos, amigos, esto sí lo veo un poquito más extremo, un poquito más imposible, ya que en los cómics este personaje, Lara Lane Kent, solamente la ve Superman en sus sueños, ya que esta hija jamás nació, ya que fue asesinada por el guasón mientras Lois Lane todavía estaba embarazada. Pero, quién sabe, conociendo a Warner pueda ser de las suyas. Ahora, en cuanto a la apariencia de Superchica, no me parece mala idea de que esta Superchica no sea la tradicional Superchica rubia. Digo, no es como si fuese el fin del mundo o el fin del personaje. Hay que reivindicar al personaje y darle una nueva forma, darle una nueva apariencia. Y realmente la apariencia para mí está excelente, desde el traje hasta la actriz. Ahora, amigos, siéntense porque vamos a hablar de un supuesto guión filtrado de la película. Antes de continuar con el guión filtrado, con el supuesto guión filtrado, quiero comentar también de que la Superchica que veremos en la pantalla grande, en esta película de The Flash, tomará el lugar de Superman del Flashpoint. Así es, el Superman de este cómic. Como les mencioné, esta película estará inspirada en este cómic. Por lo tanto, ya sabemos lo que pasa con Superman en esta historia. Superman nunca cae en Smallville, cae en Metropolis y es capturado por el gobierno para posterior después experimentar con él. Bueno, Superchica tomará el rol de ese Superman. Superchica, al parecer, va a caer e inmediatamente va a ser capturada por el gobierno y el gobierno va a empezar a hacer experimentos con ella, tal cual le pasó a Superman en el cómic de The Flashpoint. Después podemos ver cómo Batman y Flash salvan a Superman y aparentemente es lo mismo que va a pasar en la película. Pero en lugar de Superman, va a ser Supergirl. Pero ahora sí continuemos con esto. Recordemos que esta película, aparte de hacer saltos a través del multiverso de DC, también abarcará viajes en el tiempo, por lo cual ya sabemos que al viajar en el tiempo y cambiar cosas, afectará la línea temporal presente del personaje. Entonces, aparentemente, Flash advierte a Diana sobre la muerte de Steve Trevor. Diana logra salvarle, pero aún así es herido de gravedad. En un intento de salvar su vida, lo lleva a Temishkira. Trevor entra en coma con la esperanza de que algún día despierte. El pasar del tiempo no le afecta a Temishkira. Por lo tanto, los eventos de Mujer Maravilla 1984 nunca ocurren. Flash advierte a Superman sobre la batalla de Metropolis y las millones de muertes que éste provoca. Cal L logra que el epicentro de la batalla sea lejos de la ciudad. Soth no es asesinado y es encerrado en la zona fantasma junto con Faora. Ni Bruce Wayne ni Let's Luthor ven a Superman como una amenaza. No hay cadáver de Soth para crear la Doomsday. Por lo tanto, los eventos de Batman contra Superman nunca llegan a ocurrir. Superman no muere a luchar contra Doomsday, ya que no existe un Doomsday. Al no fallecer el kriptoniano, Amanda Waller no crea el programa secreto Task Force S, mejor conocido como el Escuadrón Suicida. Y las cajas madres nunca son despertadas y la Liga de la Justicia nunca une fuerzas para detener a Steppenwolf. Esto es una teoría de lo que podría hacer Flash para el DCU, aparte de introducir el multiverso de DC. Recordemos que son rumores y todavía no es algo confirmado. ¿Qué opinas de esto? El Zack Snyder Justice League aparentemente ya lo están dejando completamente fuera. Pero yo todavía mantengo cierta esperanza para este universo. Demonios, es Flash. Él puede hacer y deshacer todo lo que quiera en la línea temporal. Pero bueno, al final esperemos que sea un buen camino el que estén haciendo este para nuestro personaje. Y así nos puedan regalar un buen universo cinematográfico de DC. Pero bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Recuerden que este sábado es la DC Fandom. Y probablemente tengamos un primer vistazo de la película de The Flash. En el próximo video estaremos hablando acerca de la DC Fandom y de las cosas importantes que habrá este sábado. Posteriormente también quiero hacer un review de todo lo que se vio en ese día. ¿Intentaré transmitir en vivo? No lo sé amigos. Aún así los invito a que se suscriban al canal. A que me sigan en mis redes sociales de TikTok, Instagram y Facebook. Y a que me dejes un comentario aquí abajo. Me ayudarías bastante compartiendo el video con todos tus amigos. Y pues nada, nos vemos en un nuevo video. Chao. Chao.